¿Cuáles han sido los logros más importantes en la microbiología desde su constitución en el último cuarto del siglo XIX, como hemos visto en las secciones anteriores, hasta el momento actual? La microbiología dio una base científica, como hemos visto, a las enfermedades infecciosas. Va a lograr la explicación de su etiología, va a descubrir la presencia de esos microorganismos en el cuerpo de las personas enfermas, va a demostrar el mecanismo de infección, de qué manera esa persona se ha contagiado, bien de manera directa de otra persona enferma de la misma infección, bien a través del medio que le rodea, por el aire, por el agua, por los alimentos que consume, etc. También va a desarrollar las técnicas, los procedimientos que van a permitir el diagnóstico de esa enfermedad y el diagnóstico en concreto del microorganismo que la produce. Va a desarrollar métodos de prevención frente a las mismas, fundamentalmente las vacunas y también va a dar las armas, los recursos a los gobernantes para que desarrollen políticas, diseñen políticas de salud pública que garanticen la higiene del medio en donde vive la comunidad, garantice el acceso a las vacunas, organice campañas de vacunación, etc., es decir, diseñen políticas de salud pública y, por último, también va a dar la base al tratamiento de estas enfermedades infecciosas mediante el diseño de sueros o dando los conocimientos, los saberes necesarios a la industria farmacéutica, a la farmacología, para la elaboración de antibióticos, de medicamentos frente a las enfermedades infecciosas. Con todo ello, las enfermedades infecciosas han empezado a disminuir, a ser controladas e incluso una de ellas, la viruela, ha sido erradicada. La viruela es la única enfermedad infecciosa que el hombre ha logrado erradicar. Tuvo una vacuna mucho antes de desarrollarse la teoría microbiana. A finales del siglo XVIII, en 1798, un médico inglés, Edward Jenner, pone en marcha un método preventivo eficaz frente a la viruela, como era la vacuna. La vacuna antivariólica, a partir de ese momento, a lo largo de todo el siglo XIX, fue poco a poco aplicada y los gobiernos empezaron también a hacer su aplicación obligatoria para la población. Con ello, la viruela empezó a bajar en todo el mundo y, a finales de los años 60, principios de los años 70, había quedado confinada a muy pocos países, sur de Asia, India, Bangladesh, Pakistán, países del cuerno de África, como Somalia. Ante esta situación ya tan favorable, la Organización Mundial de la Salud se propuso erradicar, eliminar totalmente la viruela. Para ello, concentró sus esfuerzos en aquellas zonas del planeta en donde aún había viruela, hizo una vigilancia epidemiológica muy estrecha, buscando a posibles personas infectadas, con la ayuda de informantes locales para identificar esas personas enfermas y aislarlas, para evitar que contagiaran, y junto a esa política, unas campañas de vacunación masiva. Con ello, se logró que en el año 1978 se diera el último caso de viruela en el mundo, concretamente en Somalia, en la persona que tienen en la diapositiva. Tras dos años sin casos nuevos de viruela, en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicada la viruela. Como digo, la única enfermedad que hasta ese momento, infecciosa, el hombre ha logrado erradicar. En la actualidad hay otras enfermedades, de las que ya hay pocos casos, que cuentan con vacunas, con métodos de prevención, tratamiento eficaces, y que, muy probablemente, en pocos años lograrán erradicarse. Entre ellas, la poliomilitis, probablemente dentro de unos cinco años se habrá logrado la eliminación de la polio, el sarampión, la rubeola, la parotiditis y la drancunculiasis. A pesar de los recursos con los que en este momento cuenta el hombre, sigue habiendo graves problemas para la erradicación de las enfermedades infecciosas. Uno de los más importantes es la resistencia de los gérmenes ante los antibióticos. El uso masivo, a veces no bien pautado, no bien seguido, de los antibióticos, ha hecho que algunos gérmenes sean resistentes, incluso extremadamente resistentes, ante los antibióticos que, en este momento, están disponibles. Este es un problema importante en enfermedades tan graves como la tuberculosis. La tuberculosis ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud una emergencia médica mundial. Y hay cepas, en la actualidad, del vacilo de la tuberculosis, que son extremadamente resistentes a los antibióticos que, en este momento, se disponen. Con el problema de salud pública de que sean estas cepas resistentes las que se difundan, las que alcancen una gran difusión con el peligro que eso supone. Otro problema es la falta de acceso a las vacunas. A veces existen las vacunas, pero la población no tiene acceso a ellas, bien porque económicamente no se las pueda permitir en países en los cuales la sanidad no es pública, gratuita, universal, o bien los estados no tienen dinero para comprar esos lotes de vacunas, o bien la población que las necesita no puede desplazarse hacia los centros que dispensan las vacunas, porque no tienen los medios para hacerlo, no tienen los recursos económicos para hacerlo. A veces, la población está en un mal estado nutricional y de higiene. Eso hace que la posibilidad de contraer infecciones sea mucho mayor, cuando no hay disponibilidad de agua potable, cuando los alimentos no se consumen en buenas condiciones, cuando el aire está contaminado, o bien cuando hay una malnutrición en organismos desnutridos, la posibilidad de contraer infecciones es mucho mayor. Otro problema son los derivados de la globalización. En este momento, la rapidez de las comunicaciones hace que sea posible que una infección pase de un lugar a otro del planeta muy distante en menos de 24 horas. El aumento del comercio, el aumento del turismo, hace que se produzcan grandes desplazamientos de población de una parte a otra con la posibilidad de diseminar las enfermedades infecciosas. Otro problema son las llamadas enfermedades emergentes y reemergentes. Una enfermedad emergente es una enfermedad nueva que aparece de pronto, por tanto desconocida para la medicina, o bien estaba en un lugar de no muy buen acceso, pero había permanecido escondida, delimitada en una población muy pequeña y en un determinado momento, por causas variadas, puede aparecer y difundirse. Es el caso del SIDA, el caso del virus del Ébola. También es otro problema las enfermedades emergentes. Son enfermedades que no se daban en una determinada zona, habían sido eliminadas durante años en una determinada zona del planeta y por motivos diversos vuelve a aparecer. Motivos como pueden ser el dejar de vacunar frente a una enfermedad, bien porque la población se confíe y prefiera no vacunar, sobre todo los padres a sus hijos, porque piensen que las vacunas pueden tener efectos secundarios, aunque sean muy pequeños, y en una población muy pequeña de los vacunados, pero para evitar esos posibles riesgos que la vacuna puede conllevar, piensan que si no hay enfermos de esa infección alrededor de su hijo, es mejor evitarle ese posible efecto secundario. Eso baja la tasa de personas vacunadas y la posibilidad, como ocurrió recientemente en España, en el caso de la difteria, esa enfermedad pueda aparecer. A veces es porque esa población ha sufrido conflictos bélicos y las campañas de vacunación se han interrumpido. También, a veces, la acción del hombre hace que aparezcan infecciones y sea difícil controlarlas. El calentamiento global, la desertización de muchas zonas del planeta, como es en la Amazonia, con la deforestación, la utilización de nuevos procedimientos técnicos, por ejemplo, en la composición de los piensos, probablemente el origen de la enfermedad de las vacas locas esté en esa nueva manera de fabricar los piensos, con restos de animales que estaban enfermos y esa enfermedad pueda pasar al ganado que lo consume y de ahí la cadena de alimentación al hombre. Por tanto, todo ello, una serie de problemas que hacen difícil en este momento un buen control y la erradicación de las enfermedades infecciosas. Esto hace, por tanto, y con todo lo que hemos visto a lo largo del módulo, que haya una necesidad de enfocar la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades infecciosas desde varios enfoques. Es necesaria una aproximación a este problema, no solo desde la medicina y con los recursos que aporta la medicina, sino también desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, geográfico, político y cultural. ¡Gracias!